¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan disepir la loquera Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Ay, yo, ay, yo Ay, yo, ay, yo Ay, yo, ay, yo Esa mujer Esa es, yo Ay, yo, ay, yo Ay, yo, ay En Acapulco Aguérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 take me to Hacaboo Acá, 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 ¡Suscríbete al canal!